La fórmula es P por V igual a N por S por C. La presión tiene que venir en ambos. El volumen tiene que ir en L. N es el número de modos. R es una constante que pone esa unidad de más de 0,082. Pero voy a poner la unidad y la temperatura tiene que ir en grados. Entonces, para explicarles las fórmulas, te voy a decir... La fórmula que nos ha río grande, ¿no? Sí. Lo que es cada cosa. R, si yo despejo R, me queda aquí. Es decir, P por V partido N por T. Entonces, la unidad de R es atmósfera por litro partido mole. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, vamos a empezar con un ejercicio muy fácil. Pero eso lo ha puesto ahora, ¿por qué? ¿En qué? No es que pone la unidad de las cosas, no. Calcula cuánto cuba. Un litro. De vapor. De agua. ¿Cuánto cuba un litro de vapor de agua? Tengo que dejarla droga. ¿Cuánto cuba un mol de vapor de agua? Un litro. Un litro. ¿Cuánto cuba? Un litro. Vapor de agua, porque esta fórmula solo vale para los gases. ¿Vale? Cuando tienes gases, usa estas fórmulas y te quitan. Entonces. En condiciones normales. Condiciones normales son. Una atmósfera de presión y cero grados centígrados de temperatura. Entonces, R no es más patillo. Estoy a cero grados, me muero de frío. Pero bueno. Esas son condiciones normales. Entonces, yo uso la forma. Presión. Full. Por volumen. Lo quiero calcular. Es igual. Número de moles. Un mol. Por R. 0,082. Por. La temperatura cero grados. Que son 273 K. Y eso da. 0,082. Por 273. 22. 386 K. Aproximadamente 22,4. Un mol de gas. Sea el gas que sea. Da igual. Porque es un mol. Ocupa 22,4 litros en condiciones normales. Tengo acero, hidrógeno, oxígeno, vapor de agua, metano, lo que sea. Un mol ocupa 22,4 litros. Entonces, ya sabiendo esto. No. Sí.